¿Cuántas baterías? Quedan 4 baterías ¿O 3? Me encuentro aquí con Romer Castaño Hijo de la señora que le robaron los artículos Romer, ¿qué ha pasado? Primero, en nombre del Consejo Pro Desarrollo de Hostos A quien queremos agradecer públicamente Todo el respaldo que nos han dado a toda la familia Castaño Ante este hecho Fue robado Se extrajeron todos estos artículos que ustedes ven De nuestra casa Más 3 que no fueron recuperados Por suerte La policía Recibiendo órdenes Desde San Francisco Y el Ministerio Público Y desde la capital Agradecemos al mayor de Castillo Y al sargento de allá de Hostos Que operaron Así como a los compañeros del Consejo Esto Por suerte se pudo lograr Pero nosotros queremos llamar la atención Como Consejo Pro Desarrollo A toda la comunidad de Hostos Y al país Y al jefe de la policía Y al Ministerio Público Esa banda Que está operando en Hostos En coordinación con otra banda De la Isleta Tiene que ser desmantelada Y nuestro Consejo No va a desmayar Hasta ahora Los políticos Del PLD El principal dirigente De Hostos Que todos lo conocen Que en coordinación con los de San Francisco Trata El sábado Pusieron en libertad El principal sospechoso Que ya nuevamente está preso Logramos recuperar los artículos Y vamos a continuar En el proceso Hasta que estos delincuentes Sean condenados debidamente De manera que ya están presos Algunos de ellos Algunos de ellos Pero aquí Los hostenses lo conocen Y lo han dicho La policía solamente Tiene que seguir investigando Y sabemos que el mayor Junto con el sargento Y el general De San Francisco de Macorís Que han mostrado disposición Enteramente con nosotros Van a asumir eso Porque nosotros como Consejo No nos vamos a detener Hasta que esas bandas Sean desmanteladas Y nuestro alcalde Que está aquí con nosotros Alcalde Rosa Le estamos diciendo desde ahora Que el Consejo Está solicitándole Que esa persona Sea declarada No grata En hosto No grata en hosto Para que si se tiene que mudar Que se muden Pero nosotros no podemos permitir Que aún haya uno o dos políticos Apadrinando Esos delincuentes De los De los PLDI Dirigentes del PLDI No podemos permitir que eso Este por encima De toda una comunidad De todo un pueblo No solamente No solamente Los que viven ahí Sino los que viven en la capital Y los que viven en el exterior Ostense todo De manera Que todos Nos hemos comunicado Vía teléfono Y que vamos a bajar Y a luchar unidos Para que ese mal Desaparezca En el municipio de Osto Bien Está bien Ayuda Está bien Vamos Salud Y aquí No